El evento lo que se entabló fue una relación de un intercambio y un trabajo en conjunto como equipo con los chicos de Intabarro para acompañar a Mariano en un proceso de transición agroecológica que él quería iniciar en su campo. Como extensionista un desafío enorme no solamente por lo que implicaba acompañar a un productor de la zona en esta transición sino también como la oportunidad de ampliar la línea de trabajo, la línea de actividades que la agencia de Intabarragado lleva adelante. Transicionarse a la agroecología tratando de optimizar el uso de todo el campo y para eso lograr la mejor integración posible entre agricultura y ganadería de manera de levantar la productividad del campo. Siempre nuestro interés como agencia era abrir el campo a que los productores, los asesores, el público en general viniera y conociera esta propuesta de manejo. Mariano después como productor y eso creo que es muy valioso en el sentido de que nosotros como agencia de Inta, como agencia de extensión de Inta, estamos acompañando un verdadero proceso de cambio encabezado por el mismo productor. El mismo productor está convencido del cambio que tenía que hacer en su establecimiento y nosotros lo acompañamos. El proceso agroecológico tiene mucho de lo cualitativo y es muy amplio desde el punto de vista de las dimensiones que abarca. Creo que no solo hay que tener en cuenta el aspecto productivo sino también el aspecto social, el aspecto medioambiental, la economía que se genera, los mercados de proximidad que se pueden llegar a desarrollar. En el caso de un establecimiento de esta superficie e inserto en una zona productiva como en la que estamos, nos exige de alguna manera también generar información que nos permita ir midiendo el grado de éxito de la implementación de las prácticas agroecológicas. Esos indicadores pueden tener que ver con indicadores que sean netamente de corte productivo como la evaluación forrajera de diferentes recursos utilizados en el campo como también indicadores de tipo económicos en cuanto a la rentabilidad obtenida mediante la implementación de todas estas prácticas. Entonces, esa fue una manera de complementar el abordaje del trabajo del campo. Fue empezar a medir, empezar a juntar datos para poder comparar actividades dentro del campo en una primera instancia y poder ponerle números a lo que se estaba haciendo. Donde comparamos diferentes rotaciones, comparamos la implementación de las prácticas agroecológicas contra una implementación de una rotación más tradicional que se llevaba adelante en el campo. Y eso, bueno, no solamente sirve para dar a conocer hacia puertas afuera, sino también para retroalimentar el proceso de toma de decisión interno en el campo. La oportunidad que tenemos como agencia de extensión de acompañar a un verdadero productor en la zona y promover este tipo de prácticas, de ampliar nuestros conocimientos, de ampliar la manera de generar información. El proceso que iniciamos hace 5 o 6 años estuvo bien direccionado y que tenemos la oportunidad de seguir enriqueciéndonos con todos los aportes, las sugerencias que van llegando y seguir en un proceso de mejora continua. ¡Gracias!